¿Por qué tanto escándalo con el cuento de la cirugía, loco? ¿Cuál es la vaina, parte desocupado, inecto, tú, pedacito, que no entiendes? ¡Me encanta! ¡Me pregunto de la mujer! Hola amigos, bienvenidos a esto que se llama Influencers Red. Esta vez te traemos la polémica que generó Andrea Valdiri al exponer que transmitirá su procedimiento estético en vivo. Pero esto generó una ola de críticas. Esta, airada, responde a quienes la critican. Asimismo, te tenemos que Saruma cada vez se ve más enamorado de la Barranquillera. ¿Quieres enterarte de todo? Quédate en esto que se llama Influencers Red. Andrea Valdiri ha demostrado ser una mujer que no le teme a reinventarse y cada vez sale con algo nuevo. Pero sus detractores indican que esta vez se pasó. Y por ello invadieron sus redes sociales de críticas y comentarios negativos en los que muchos mostraron su desacuerdo con la nueva propuesta de la Influencer para ganar dinero. Si se acuerdan que yo les dije que iba a transmitir mi operación, pues sí mi amor, se dio. Voy a decir algo, yo creo que nadie en Colombia se había atrevido tanto a transmitir su cirugía. Así es señores, sorpresivamente Andrea Valdiri expuso a través de su cuenta oficial en Instagram que se realizará un procedimiento estético. Y hasta ahí todo bien, todo parecía normal, pero la sorpresa vendría después. Y es que al mejor estilo de grandes espectáculos de artistas, la bailarina, dijo que transmitirá el proceso estético a través de su propia plataforma web. Miren, yo quiero que ingresen, va a haber dos boleterías, la VIP y la normal. Así como lo están escuchando, Valdiri en su afán, según ella, de reinventarse y sacarle más provecho a sus redes sociales, transmitiría en vivo su cirugía estética en donde sus más fieles seguidores y algunos curiosos podrían acceder al evento a través de su plataforma, pero para ello deben pagar. Valdiri elaboró dos categorías para esto, una general por llamarlo de alguna manera y otra VIP, en donde mostrará el antes, el durante y el después de este procedimiento. Esto sin duda alguna generó todo tipo de comentarios, incluso la propia influenciadora tuvo que salir a defenderse ante tantos comentarios negativos. Tanta fue la negativa por parte de muchos internautas ante la idea, un tanto rara para muchos, que Valdiri informó que un ente el cual no nombró con exactitud le prohibió transmitir en vivo el proceso de su cirugía. Resulta que la sociedad y no sé qué vaina de salud no me permite a mí trabajar, ni pasar ni mi en vivo, ni en vivo en directo, ni mi plataforma, ni nada. Oye, es increíble, hipócrita, hipócrita, y te voy a decir, porque por eso es que este país está como está, no joda. Oye, uno trabajando, reinventando, listo, me quitaron mis en vivos. ¿Usted cree que me voy a quedar en una página de Instagram llorando porque me quitaron los en vivos? Y es que según la normativa, a pesar de ser su cuerpo, no podrá transmitir el proceso en vivo, aunque ésta expuso que sí lo transmitirá unos minutos después del evento real. Es decir, el evento sí se transmitirá por la plataforma de Andrea Valdiri, pero no será en vivo, sino diferido, pues la normativa no se lo ha permitido. Es chico, con mi cuerpo, yo hago lo que quiera, loco, yo soy dueño de esto, yo no estoy afectando a nadie. No me lo dejan pasar por en vivo y en directo, que eso no se puede, listo, perfecto. Apenas termine la cirugía, al minuto lo transmito en mi página web, no hay ningún problema. Es después, después de un minuto, no hay ningún problema. De que lo transmito, lo transmito, usted no se preocupe, que yo lo paso porque lo paso. Los más fieles seguidores de La Barranquillera están dispuestos a ver cómo realizan dicho proceso, aunque para ello deban pagar la suma de dinero solicitada. Otra cosa, la gente se quejaba de el precio que viaja tan avarienta, que viaja, no sé. Que viaja tanquee. Mira que cuando tú pagas una boletería, cuando ves un cantante, cuando ves el concierto virtual, cuando le pagas a Netflix para ver Felipe, que yo no tengo derecho a pagarle al camarógrafo, a la gente que me acompaña, al equipo de trabajo, a todo eso. Por otro lado, y en contraste con esto, la Valdiris se ha mostrado más unida que nunca a Felipe Saruma. Y no está de más decir que la producción de este evento de su cirugía estará a cargo de Felipe, pues este ya tiene su propia productora audiovisual. Está todo ultimando detalles porque mañana vamos a transmitir la cirugía de la señorita Andrea Valdiris y que va a estar bastante interesante, ¿no? Y es que el también creador cada vez muestra más cercanía con Andrea. Así se evidencia cada vez que este comparte los costosos detalles que le regala. Esta vez fue un perfume que incluso a Andrea le pareció costoso. Sin duda, el equipo que han formado ambos creadores está cada vez más afianzado y se espera que Andrea de la mano de Saruma lleve su contenido al siguiente nivel y eventos como este polémico de la cirugía los transmitirá ella misma de manera privada a través de su propia plataforma web. Pero cuéntanos, ¿está bien la idea de Andrea Valdiris transmitir este procedimiento? ¿O a esta solo le interesa el dinero como exponen sus detractores? Pues recordemos que ella misma lo ha llamado reinventarse. ¿Qué opinas de los costosos regalos que Saruma le da a la bailarina? Deja tu opinión y sigue a esta comunidad denominada Influencers Red para que estés al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video.